Bien, a esta hora nos enlazamos de inmediato con la señal desde el Palacio de Miraflores. Adelante. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores cuando el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe al Honorable Señor Karim Hassad Hamad Khan, Fiscal... Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del Honorable Señor Karim Hassad Hamad Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas con motivo de la visita del Honorable Señor Karim Hassad Hamad Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Palabras del Honorable Señor Karim Hassad Hamad Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, señor presidente, muchísimas gracias por la gentil invitación que me ha cursado al invitarme a Venezuela como Fiscal General de la CPI por segunda vez. En todas las reuniones a las que he acudido con usted, con la vicepresidenta, he visto a lo largo de estos dos o tres últimos días que, junto con la bandera de Venezuela que vemos aquí, vemos también la bandera de la Corte Penal Internacional, a la que se ha cedido un lugar honorable. Todos los Estados Partes del Estatuto de Roma tienen el mismo valor. Cualquier Estado que se encuentra con dificultades a la hora de cumplir con el Estado de Derecho ha de ser respetado. Yo soy consciente de que mi visita aquí no ha sido sencilla, quizás, pero me siento muy agradecido por el compromiso y los francos debates que hemos tenido. Señor presidente, usted ha sido franco, consistente, desde mi primer viaje que tuvo lugar en noviembre del año pasado. Fue muy claro con su posición de que las investigaciones llevadas a cabo por mi fiscalía no están justificadas. Yo opino que esto requiere darle mayor crédito, teniendo en cuenta que a pesar de esta posición han vuelto a invitarme y hemos tenido este intercambio franco. Y me atrevo a decir que unos días, unos dos últimos días muy fructíferos, en noviembre acordamos el memorando de entendimiento, firmado por su excelencia, en el que también abrí una investigación con ese compromiso a unas investigaciones independientes e imparciales. También acordamos que actuaríamos de forma sincera y de buena fe, cumpliendo con ese memorando de entendimiento para que Venezuela pudiese remontar sus esfuerzos y que nosotros también pudiésemos colaborar para una asistencia efectiva, apoyo técnico para ayudar a Venezuela a garantizar la justicia en la medida de lo posible. A lo largo de estos dos o tres últimos días, como digo, hemos tenido unos debates, unos intercambios constructivos y destacables en muchos sentidos. Las partes han acordado, señor presidente, usted también ha acordado, que mi fiscalía podrá abrir, o la fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí. El segundo punto sobre el que nos pusimos de acuerdo se basa en los visados de múltiple entrada que serán concedidos a diversos miembros de mi equipo para que podamos acceder de forma sencilla a Venezuela sin tener que cumplir con burocracia necesaria. Y también hemos reforzado nuestro compromiso con debates entre nosotros, intercambios con el presidente, la vicepresidenta y otras autoridades. Y también hemos acordado tener unas reuniones de trabajo entre los miembros técnicos de mi oficina y los miembros de su gobierno. Y algo que me parece importante en este acuerdo es que hemos logrado un consenso. Un consenso en el sentido de que la Fiscalía podrá trabajar con organizaciones internacionales y con asociados colaborando con el apoyo de Venezuela, incluyendo la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para contar con asistencia y lograr así que el memorándum de entendimiento no solo sirva para adornar o algo que queda muy bien sobre el papel cuando es firmado, sino algo que podemos poner en la práctica. Además de todo esto, mi Fiscalía también cuenta con asesores especiales que podrán proporcionar asistencia técnica a Venezuela para facilitar la transferencia de conocimientos para que podamos profundizar y fortalecer nuestras alianzas. Y también podremos trabajar para identificar distintos ámbitos de trabajo a nivel institucional, marcos en los que podríamos seguir trabajando con su gobierno y las autoridades venezolanas no solo para garantizar la aprobación de leyes, sino también su plena ejecución y aplicación. Y seguimos de acuerdo con esos avances, si bien le parece, para que en la segunda mitad de 2023 tengamos una conferencia de alto nivel en Caracas en la que también podríamos trabajar en nuevas vías de intercambio de conocimientos técnicos con distintos actores de la región acerca de la cuestión del Estatuto de Roma y la cuestión de la complementariedad. La complementariedad es el corazón latente del sistema del Estatuto de Roma. Requiere apoyo y deferencia a los procedimientos nacionales, siempre que son eficaces, siempre que son genuinos y siempre que estén comprometidos. Mi fiscalía está comprometida con darle vida a esa promesa. Y esto lo digo no solo para Venezuela. Si los estados se remontan, yo estaré encantado de hacerme de un lado. Y yo creo que ese ha de ser el objetivo para todos nosotros a medida que vamos avanzando. Y me gustaría concluir destacando que renuevo mi compromiso para trabajar de forma colegial, transparente y lo más diáfana posible con las autoridades venezolanas. Y también con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos los actores implicados. Porque el Estado de Derecho es de todos nosotros. Y hemos de dejarlo todo en un segundo lugar y colaborar para aprovechar ese terreno común para que Venezuela pueda cumplir y alcanzar un futuro brillante y yo pueda cumplir con las obligaciones de mi Estatuto. Y es por ello que en esta colaboración, este enfoque de doble vía con nuestras investigaciones, ese enfoque sincero del memorándum de entendimiento será prueba de nuestra buena relación. Muchas gracias, señor presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos los presentes. He invitado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, magistrado, al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saad. Se encuentra presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez, la primera dama, doctora y diputada, Silvia Flores de Maduro, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, doctora Gladys Gutiérrez y el alto representante de los derechos humanos en Venezuela, el doctor Larry Daboe. Quiero saludar de manera muy especial al equipo de trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a Mila Aro Sánchez, Franco Matillana, Jonathan Agar, bienvenido siempre a Venezuela, y en particular al fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Karim Asad Ahmad Kam, bienvenido. hemos tenido casi tres días nuevamente de trabajo de diálogo interactivo en cumplimiento de la letra y del espíritu del memorándum de entendimiento que acordáramos por consenso y firmáramos en noviembre pasado. Ahí en ese memorándum de entendimiento están los elementos de ir a un proceso de complementariedad institucional entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que ha venido ocurriendo, la complementariedad, el diálogo, la cooperación en esta nueva etapa, desde noviembre hasta nuestros días. Hemos entablado un conjunto de conversaciones para mejorar los procesos de diálogo, los procesos de cooperación y los procesos de complementariedad de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el Estado venezolano. Así que es muy importante los acuerdos que hemos logrado por consenso de establecer una asistencia técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el Estado venezolano, de establecer una oficina de trabajo con la buena experiencia que ya se ha tenido, se tiene, con la oficina de asistencia técnica de la alta comisionada para los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorándum de entendimiento de noviembre siga su curso, siga su desarrollo, como es Fiscal Karim Kamp, nuestro interés. Venezuela es un país que tiene un Estado de Derecho, un Estado de Justicia establecido en esta Constitución, un Estado de Derecho y de Justicia. Venezuela tiene, como lo hemos conversado ya bastante en estas dos jornadas de noviembre y ahora de marzo, el Fiscal General fue constituyente, corredactor de esta Constitución. Yo también fui constituyente, estábamos muy jóvenes, muy, muy jóvenes y estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente que escribió esta Constitución y especialmente el capítulo de los derechos humanos y de los derechos sociales contó con nuestra mano porque nuestra generación de jóvenes desde muy temprano fuimos víctimas de una persecución brutal de lo que aquí en Venezuela se llamó la Cuarta República. Una persecución brutal donde en Venezuela ocurrieron masacres como la del 27 y 28 de febrero de 1989 llamada El Caracazo. Así que nosotros somos de una generación mártir, de una generación víctima y escribimos un capítulo de derechos humanos que es uno de los más completos que usted podrá encontrar en las constituciones del mundo y que no es letra muerta, es letra viva en Venezuela. Venezuela es un Estado de derechos y de justicia en proceso de cambio, en proceso de perfección. Ahorita estamos en un proceso de reforma profunda. Yo le he llamado la revolución de la justicia, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en leyes, en métodos de trabajo, en funcionamiento de las instituciones. Ese proceso se ha dado en Venezuela a partir de un gran diálogo social, institucional, político y comienza a arrojar importantes resultados, muy importantes resultados, que ustedes lo valorarán a profundidad, lo podrán conocer a profundidad ahora con el establecimiento de esta oficina de asistencia técnica. Así que nosotros somos los primeros que estamos interesados en la prevalencia plena de los derechos humanos, los primeros que estamos interesados en el goce de los derechos humanos y los derechos sociales y políticos por parte de nuestro pueblo. Somos los primeros que estamos interesados en que se haga justicia y donde se cometa un delito de la característica que sea, se castigue de acuerdo a la ley, a tiempo. Yo le conté en lo personal, hemos tenido dos largas conversaciones, el día de su llegada, el día martes, del fiscal Karim Asad Atmat Kam, tuvimos una reunión de dos horas, intensa y extensa, y luego el día de hoy hemos tenido una reunión de más de una hora y yo le decía lo que uno siente cuando ve una injusticia, cuando ve el mal funcionamiento de una institución, cuando ve corrupción, corruptela, cuando ve el alargamiento de procesos judiciales, sin justificación de ningún tipo, porque nunca tendrá justificación, y por eso saludo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con toda su capacidad, su bagaje y su patrimonio, venga con su capacidad de asistencia técnica para que Venezuela avance aún más hacia un Estado eficiente y eficaz en la justicia y en el ejercicio de los derechos. Así lo veo, así lo siento, así lo creo. Y fiscal, como le he dicho en privado, usted tiene las puertas de Venezuela abiertas, su equipo tiene las puertas de Venezuela abiertas, aquí están las instituciones de Venezuela. De Venezuela se dicen muchas cosas en el mundo, muchas cosas. seguramente ustedes antes de viajar aquí algunos de sus familiares le habrán dicho no viajen, cuidado, cuidado con Venezuela, no salgan a la calle, no salgan del hotel, son unos monstruos, Maduro es un monstruo, tengan cuidado. Venezuela es Venezuela, es un bello país, con un pueblo hermoso, déjeme decirle, fiscal, un pueblo hermoso, lleno de valores, es un pueblo histórico, es el pueblo de ese hombre que está ahí, Simón Bolívar, es el pueblo de ese hombre que está ahí, forjado en valores, aquí estamos pues, siempre vamos a estar aquí y las puertas de Venezuela están abiertas en el marco del memorándum de entendimiento del estatuto de Roma, aquí estamos, a su suerte, muchas gracias. que Dios bendiga todo el esfuerzo que estamos haciendo por la verdad y la justicia. Gracias. por su amable asistencia. unión entre el presidente de la República Nicolás Maduro Moros y el honorable fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Hamad Khan, se profundiza la complementariedad entre ambas instituciones, además, se estará dando una oficina de asistencia técnica a la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela como parte de lo que ha sido entonces la complementariedad establecida en el memorándum de entendimiento de firmado del pasado mes de noviembre del año dos mil veintiuno, han dicho ambas autoridades, continúe el trabajo, una agenda fructífera se ha dado durante estos dos días cuando se han venido reuniendo acá en el Palacio de Miraflores, tanto el honorable señor Karim Hamad Khan como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, una alianza estratégica con las instituciones del Estado venezolano, nuestra constitución lo ha reiterado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, garante de los derechos humanos fundamentales y hacía alusión que durante la Cuarta República acá se violaron los derechos humanos y se establecieron nuevamente en la constitución del año 1999, ha sido una reunión fructífera en el diálogo político institucional para seguir avanzando en el fortalecimiento de las garantías de los derechos humanos que Venezuela ha llevado con mucha fortaleza en los últimos 21 años, allí vemos entonces la despedida entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y el honorable fiscal de la Corte Penal Internacional que además tendrá una oficina técnica de cooperación en la ciudad de Caracas se reunirán con las instituciones del Estado así como también con la sociedad civil y con todas las organizaciones que tengan interés en este tema es así como se desarrolla esta agenda de trabajo presidencial aquí en el Palacio de Miraflores parte de lo que ha sido entonces la complementariedad del memorándum de entendimiento que se firmó en noviembre del año 2021 para continuar ese trabajo fecundo un trabajo institucional que va a permitir entonces esta alianza estratégica y el fortalecimiento de las políticas públicas que Venezuela ha venido desarrollando en materia de derechos humanos para la protección de los derechos humanos su goce y su garantía allí vemos la despedida bastante ha sido una ardua tarea una agenda bastante profunda así lo mencionaba tanto el presidente de la República Nicolás Maduro como el honorable fiscal Karim Hamadzat y lo que ha dicho precisamente dentro de todo este contexto es que se han fortalecido todas estas alianzas estratégicas que se han venido dando en el contexto de este memorándum de entendimiento firmado el 3 de noviembre del año 2021 la complementariedad y el carácter institucional ha prevalecido dentro de lo que ha sido entonces esta importante reunión de trabajo es parte de la agenda que se desarrolla acá en el Palacio de Miraflores nosotros con esta información vamos a despedir este contacto informativo adelante